Los vendedores de la Feria Barrio Lindo amenazan con protestar durante la sesión de honor por el aniversario de Santa Cruz. Acusan a la alcaldía de incumplir sus deberes al permitir el asentamiento de vendedores ambulantes. Los gremialistas de la Feria Barrio Lindo denunciaron incumplimiento por parte del gobierno municipal por no desalojar a los comerciantes denominados los mañaneros de los espacios públicos de este abasto. Hay un compromiso donde ya tenían que desalojar, tenían que ordenar toda la Feria Barrio Lindo, empezando del camellón Cuarto Anillo y también de las aceras y las calles adyacentes. Vendedores afuera de la Feria Barrio Lindo nos perjudica a todos los propietarios de la Feria. Cuando nos trasladamos, nuestro señor alcalde dijo que a mil metros de la redonda de la Feria Barrio Lindo no iba a haber ventero. La Junta Vecinal La Cabaña brindó apoyo a los gremialistas. Toda la basura que se genera en el canal del Cuarto Anillo, todo ese plástico llega ya a la UB 140, 146, 144 y 196, creando un daño irreparable. Y ni qué decir del Hospital Guaracachi. Los gremialistas con el apoyo de la Junta Vecinal anunciaron movilizaciones si es que la alcaldía no les da una solución. Y pedimos una reunión de carácter urgencia al Ejecutivo Municipal y también a la arquitecta Sosa. Caso contrario, tenemos medidas a tomar. La toma de sesión de honor el 21 de septiembre y el 24. Sin embargo, el municipio anunció que se siguen realizando operativos para desalojar a los ambulantes y pide la colaboración de los gremialistas. Se han hecho más de 800 intervenciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nosotros tratamos de poner orden en los mercados y sin embargo ellos están distorsionando este propósito al desdoblarse o enviar a sus familiares o ellos mismos a salir y hacer una doble actividad. Anunció que no permitirá que se interrumpan los actos de celebración por la efemérides departamental. A lo que hace algún tiempo... ¡Gracias! ¡Gracias!